La controversia entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar sigue acaparando atención luego de que Casu, en una entrevista, desmintiera las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar. Según Casu, ella no sabía nada sobre la relación entre Nodal y Ángela hasta que las redes sociales hicieron pública la noticia, confesando que el enterarse le rompió el corazón. El escándalo comenzó cuando, tras anunciar su separación de Casu el 23 de mayo de 2023, surgieron imágenes de Nodal con Ángela, y en junio ambos confirmaron su romance. Apenas un mes después, en julio, la pareja se casó, lo cual alimentó rumores sobre un posible romance entre Nodal y Ángela Aguilar mientras él estaba con Casu. Sin embargo, Ángela sugirió en entrevista que Casu ya estaba al tanto de su relación y que llevaban varios meses juntos antes de hacerlo público y afirmó que a nadie se le rompió el corazón. Casu, en cambio, insistió en que desconocía la situación. Aseguró que si lo dicho por Ángela fuera cierto, la historia sería aún más grave, insinuando que esta relación habría comenzado mientras ella estaba embarazada o en el postparto. El periodista Javier Seriani opinó duramente al respecto, esta chica la se arroba, go. Es tan caprichosa, tan egoísta que ha metido en sus problemas a su papá y ahora a su marido. A sus dos hombres los tiene en llamas, incendió a su papá y a su esposo, comentó, refiriéndose a Ángela Aguilar. Además, añadió que Casu rompió el silencio y Nodal quedó girando como trompo sin poder explicar nada porque estuvo cantinfleando. Recordemos que Nodal reaccionó a las palabras de Casu y aseguró que la hija de Pepe Aguilar no era ninguna amante y que de ella no iban a estar hablando. En el programa, Chisme no la haic, los conductores Elisa Beristain y Javier Seriani también aseguraron que la relación entre Pepe Aguilar y Cristian Nodal está muy deteriorada. Según Seriani, Pepe Aguilar y Cristian Nodal se odian a muerte, están en un momento de los más delicados porque esto de Casu puso en llamas a Pepe Aguilar y le pidió a Ángela que le dijera a su esposo que saliera a aclarar que no es la amante y limpiara la imagen de su hija, comentó Seriani. Seriani también hizo referencia a los rumores de que Nodal estaría bajo el control de la familia Aguilar. De acuerdo con él, la mamá de Nodal sabe que Ángela Aguilar va a destruir a su hijo por eso la hermana de Nodal no fue a la boda, Cristi tiene más afinidad con Casu. El periodista inclusive sugirió que Pepe y Leonardo Aguilar hasta supervisan las declaraciones públicas de Nodal, mientras Ángela le da indicaciones. La polémica sigue viva, con Cristian Nodal recibiendo críticas tras desmentir a Casu, y Ángela enfrentando comentarios negativos en redes luego de las declaraciones de la ex de Nodal.